Aquí tenemos lo que es el mejor ejercicio vocal del mundo. Estoy convencida de ello. Se llama Luxbox y es una manguerita de silicón que sirve para masajear las cuerdas vocales. Lo único que necesitas es una botella de plástico o de vidrio. Y la tienes que llenar por aquí. Aproximadamente tres o cuatro dedos de agua, no más. Es muy importante eso. Metes el Luxbox, el cual puedes encontrarlo en internet. Y si no lo puedes encontrar en internet, entonces tú mismo puedes crear una manguerita, aunque sea de plástico. Pero que más o menos sea así como de un centímetro de diámetro. La metes así como que un centímetro o un dedo de profundidad. Y así empezamos. Después ya poco a poco se va metiendo un poquito más, dependiendo de la intensidad y del volumen con el que cantes. Solamente tiene que entrar un centímetro, no muy adentro, porque entonces ahí te puedes empezar a ahogar. Así. Cuando lo estés haciendo, asegúrate de respirar por la nariz y que tu cara esté muy relajada, que tus mejillas estén relajadas, pero que sientas que están vibrando para que sepas que lo estás haciendo bien. El Luxbox sirve para calentar la voz, para cuando tienes nódulos en las cuerdas vocales o para, por ejemplo, si tienes gripa, estás resfriada y necesitas tener un tipo de masaje vocal. Esto es como llevar a tus cuerdas vocales a un spa. Lo más recomendable es empezar sin omitir ningún tipo de sonido, solamente haciendo burbujas. Después, gradualmente, empiezas a introducir los sonidos. A mí el tono que más cómodo me queda es, y es el tono con el que voy a empezar. Después puedes ir subiendo y luego bajando, poco a poco. Yo personalmente hago 10 minutos diarios, eso también depende mucho. Si voy a cantar, entonces hago 10 minutos en la mañana y después 10 minutos antes de cantar. Y si es una sesión muy extensa de canto, entonces también hago otros 5 minutos después de cantar, porque así entonces ayuda a aliviar las cuerdas vocales. Te da de verdad mucha potencia y mucho alivio. Si vas a cantar una canción específica, puedes cantarla usando el Luxbox. También es muy importante apoyar con el diafragma. No se trata de hacer fuerzas o de pujar, simplemente es apoyar para que así toda la fuerza no recaiga sobre tu garganta. Voy a ponerte un ejemplo, voy a cantar una canción. Después voy a hacer las burbujas durante 5 minutos. Y luego voy a volver a cantar esa misma canción para que puedas escuchar la diferencia en mi voz. El cielo está cansado ya de ver la lluvia caer Y cada día que pasa es uno más parecido a ayer No encuentro forma alguna de olvidarte porque Seguir amándote El cielo está cansado ya de ver la lluvia caer Y cada día que pasa es uno más parecido a ayer No encuentro forma alguna de olvidarte porque Seguir amándote Bueno gente hermosa, esto ha sido todo por hoy Muchísimas gracias por haber visto este video Luxbox es el mejor ejercicio vocal, estoy convencida de ello Así que por favor compártelo con otras personas Porque esta información le puede servir a mucha gente Y por favor déjame abajo en los comentarios tu experiencia con Luxbox ¿Lo has utilizado? ¿Te ha funcionado? Si no lo has utilizado pero lo vas a utilizar Por favor cuando lo hagas Cuéntanos tu experiencia Queremos saber sobre ella Y nos vemos en el próximo video Mua Mua